Hace tiempo que estamos trabajando aquí y estamos esperando un mejor bienestar con nosotros y para los argentinos también. ¿Ustedes están aceptando todavía pesos? Porque hubo un rumor que llegó a Argentina de que ya Encarnación no iba a estar aceptando pesos. ¿Es verdad o puedes mentir ese rumor? No, es una mentira que la gente está diciendo a lo mejor para que la gente de la Argentina no venga a hacer su compra aquí en Paraguay. Aquí nosotros somos de agarrar todas las monedas, sea argentina, peso, moneda brasileña, estadounidense, todo. En ese sentido aquí nosotros no tenemos drama en agarrar cualquier moneda porque tenemos la casa de cambio aquí y que nos ayudan a hacer los cambios necesarios. En ese sentido no tenemos drama. ¿Y usted sabe, digamos, de su experiencia? ¿Qué sectores han, yo sé, si bien ha afectado a todos los sectores, porque se depende de la Argentina como mencionaba, pero ¿sabe que otros sectores han podido ser los más afectados? Nos comentaron que, por ejemplo, todo lo que es importaciones de juguetitos, de chinas, por ejemplo, han sido los que más han sentido el impacto. No, en ese sentido el que está teniendo un comercio aquí, sea el rubro que sea, está siendo afectado. Porque la cotización o el cambio en sí, eso no tiene el rubro, eso le afecta a todos. Seguro que hoy, por la temporada que estamos teniendo, por ejemplo, gente que viene a hacer sus compras de abrigo, invierno o botas en cuestiones de calzado, cubiertas o cualquier otra cosa, a lo mejor están sintiendo más porque estaban vendiendo. Y esto viene y le paraliza totalmente su venta. Esto es, a todo le alcanza a este bajón. Y como escuché que estaban hablando ahí, ojalá que los hermanos argentinos interpreten lo que este gobierno está queriendo hacer, porque como yo siempre digo, el gobierno de Macri en estos tiempos estaba como que normalizando o se estaba llegando a un punto de estabilidad. Y con lo que ocurrió el domingo, vino una desestabilización otra vez en la Argentina que le está perjudicando al propio argentino y también a nosotros. Tenemos una juguetería y nos dedicamos a la venta de diversos artículos para niños, ¿verdad? La mayoría de nuestros clientes son de Argentina. Y realmente nos vemos bastante afectados por el tema de la caída del dólar, ya que los precios se dispararon bastante para arriba. Y en estos dos días, estamos hablando del mes del niño en Argentina, donde me imagino que era uno de los meses más importantes cuando hablamos de jugueterías. En estos dos días, ¿cómo se han visto afectados? ¿Están vendiendo, digamos, están aceptando todavía pesos o están un poquito, digamos, dejando todo en alto? Sí, y el sábado fue el último día antes de la caída grande, ¿verdad? Y bastante bien estábamos, ¿verdad? El lunes amanecimos ya con la sorpresa y clientes que venían a tempranas horas pudieron rescatar todavía el precio anterior, ¿verdad? Y después ya en el transcurso de la mañana ya los precios se dispararon y ya muchos negocios cerraron ya luego a partir del mediodía porque no conviene vender la mercadería. Me imagino que por un tema de no saber si vender y van a poder reponer, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y uno queda mal también porque hay muchos clientes que no comprenden la subida, ¿verdad? Y estamos basados en dólares acá y con el peso se va bastante. ¿Aproximadamente cuánto cree usted que se ha incrementado ahora que no tenemos todavía algo muy, todavía estamos en incertidumbre? Y sí, la verdad que idea a idea no tenemos porque siempre procuramos escuchar las noticias, pero todos hablan, hablan, pero nadie no da nada en concreto. Nadie no dice qué es lo que realmente está pasando. Todos son especulaciones, pero nadie no te da una respuesta y mucho menos de lo que se viene, ¿verdad? O sea, totalmente estamos en una incertidumbre de no saber qué hacer. Bueno, en realidad el bajón económico viene ya hace un tiempo atrás, diríamos, más de un año, un año y medio quizás. Pero en este momento estamos más que nada preocupados en la zona, justamente por lo que vos mencionás, el tipo de cambio después de las elecciones PASO, que le llaman ustedes, ¿verdad? Donde pareciera que Macri tuvo las de perder. Entonces, este bajón económico esperamos nosotros que no se mantenga mucho tiempo, ¿verdad? Porque la moneda, el peso argentino al estar tan bajo, no les conviene para nada a nuestros clientes argentinos venir a comprar para este lado. ¿Y ustedes están aceptando el peso en este tipo de transacciones todavía? ¿Sabemos de que hay comercios que no han aceptado el peso o que han cerrado todavía hasta que se estabilice? Lo que a mí me concierne, digamos, a mi negocio yo sigo aceptando peso sin problema al tipo de cambio del día, ¿verdad? O sea, tratamos, inclusive, no sé si viste en la vidriera, tratamos de tener descuentos especiales para todos los clientes para intentar seguir trabajando, ¿verdad? En mi caso particular, la temporada de invierno está con un 50% de descuento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, viene a paliar lo que es el bajón cambiario. Claro, es una ayuda-ayuda, en cierto modo. Exactamente, así sería. Para respetar el precio que siempre tuvimos o el trato que teníamos siempre con los clientes nuestros. ¿Y un golpe que recibimos después de las elecciones del domingo? Que son dos políticas de Estado muy diferentes. Que uno piensa de una forma con una devaluación o el otro piensa que cómo puede solucionar el problema. Pero independientemente que en el mundo globalizado hoy se maneja a nivel dólar. Y siempre el costo de una mercadería se maneja por una cotización. Y si hay una devaluación del lado argentino, si yo tengo un costo de una mercadería a dos dólares, multiplico automáticamente por el valor del dólar que se maneja en el mercado. Independientemente que la realidad del escenario, si el argentino puede tener costo operativo para alcanzar a volver a comprar la misma mercadería en una frontera, para mí, ¿qué le va a costar? Porque automáticamente el sueldo todavía no tuvo un aumento y yo no creo que un argentino tenga la posibilidad de cruzar la frontera y gastar en otra cosa que no sea lo necesario, lo básico que es para mantener una familia. Hasta que tanto que esto se resuelva, vamos a ver qué pasa en estos 60 días trágicos que vamos a tener hasta octubre. Bueno, ya te pongo una explicación técnica numérica para, mejor dicho. Esto, por ejemplo, valía el sábado pasado, valía 100 pesos. Si hoy la Argentina, por ejemplo, tuvo una devaluación del 23% del valor del peso dólar, automáticamente la mercadería aumenta el 23%, que sería el costo de 123 pesos el valor de esta tasa. Hoy nosotros, por ejemplo, en el Paraguay, tratamos de buscar, en mi caso, que yo soy un importador, de bajar el costo operativo en el comercio, que sea, por ejemplo, de la ganancia y bajar más de la venta en el producto para el argentino. Entonces, por ejemplo, de aplicar una ganancia del 30 al 40%, yo optaría hoy por el 10%, el 7%, para mantener el costo operativo del comercio y para que el argentino tenga posibilidad otra vez de volver a cruzar y a comprar. Haciendo los números con la parte que estábamos administrando el negocio, optamos de hacer esta política por estos tiempos. Y si dura un proceso de 60, 90 días, entonces nosotros vamos a absorber el costo operativo del comercio. Entonces, vamos a dejar de ganar o de tratar de buscar, por lo menos, de no llegar a perder. Y si es que perdemos, tratar de perder lo poco menos posible. Entonces, para que la gente tenga posibilidad otra vez, para que cruce, para que vuelvan a comprar otra vez. Y si es que, por ejemplo, el dólar se empieza a estabilizar o tiene un porcentaje entre 52 y 53%, se saca el porcentaje del aumento del valor que tenía una semana atrás. Y si el dólar tuvo una referencia entre la devaluación del 10%, automáticamente tiene el 10% nomás del costo. Entonces, independientemente en este sector, por ejemplo, que la mayoría, que somos propietarios de los salones comerciales, buscamos para que la gente tenga posibilidad para que pueda volver a comprar los salones. Que siempre va a tener una mínima ventaja cruzando acá la frontera. ¡Gracias!